17 de septiembre 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto Varios vehículos fueron vandalizados por presuntos estudiantes de la escuela normal de Yotzinapa cuando bloquearon la autopista del Sol este domingo Los propietarios y pasajeros de estos autos fueron despojados de su propiedad previamente, informó la policía federal a través de un comunicado en el que también acusó a los normalistas de vandalizar un patrulla e intentar secuestrar a uno de sus elementos para usarlo como intercambio Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo de coordinación Guerrero, dijo que fue a las 3 de la tarde que normalistas bloquearon la vía con con dos autobuses, una camioneta blanca y una más de 3 toneladas, además de dos camionetas de bimbo y barcel La vía fue bloqueada en ambos sentidos a la altura de Tierras Prietas, en protesta por la represión sufrida por los estudiantes en la Ciudad de México Los normalistas con rostros tapados, igualmente bloquearon la carretera federal 93 en el arco de entrada a Yotzinapa Se informó que la Fiscalía de Guerrerón ya abrió una carpeta de investigación Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación Visita 41 Times, 41